Estamos en vivo para ABC TV. Para concretar esto que habían dicho hoy, tanto usted como el Ministro de Defensa, no va a haber ningún tipo de arreo, ningún tipo de multa, ya lo confirmaron. Bueno, desde el 21 de diciembre lo vengo diciendo, atendiendo a lo expresamente establecido en los principios de la Constitución del 92, de la Constitución Nacional de la República, que establece a la libertad de circulación, que establece el derecho al voto, que establece el derecho al acceso a la función pública sin ningún otro requisito más que la idoneidad. Entonces, esa fue nuestra postura desde el 21, como demócratas, como representantes de derechos humanos y de defender a la Constitución Nacional. Y hoy creo que se ha observado un panorama de mucha tolerancia, de hacer del presente una oportunidad para el futuro. Y de tener en cuenta que debe primar el interés general sobre el particular, como lo reza igualmente nuestra Constitución Nacional, y como es nuestra obligación, y ahora trabajar por los chicos, viejo. ¿La Defensoría va a participar de estas reuniones con parlamentarios, también con el Ministerio de Defensa, para una nueva ley de lo que sería el servicio militar? Claro, en cuanto a nuestra ley en particular, y dentro de lo que sería el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, está representado por gente de la milicia, por el viceministro. Pero en cuanto a nuestra ley en particular, nosotros lo que queremos, o lo que vamos a plantear, es la derogación de las obligaciones con respecto a los chicos que tengan más de 26 años. Porque me parece verdaderamente improcedente que nosotros estemos a personas de 50, de 45 años, 35 años, con una vida hecha, diciéndoles que están dentro del margen de una ley, o del marco de una ley, mejor dicho, a los efectos de que hagan trabajos comunitarios, a los efectos de que o paguen multas o cosas así. Esto es para los chicos de 18 a 26 años. Nosotros entendemos que si seguimos atados a esa ley del 75, finalmente lo que vamos a desarrollar es una especie de impuestazo, y no justamente lo que sería el traslado de las multas para los objetores que van a cumplir su servicio, ¿verdad? Gracias, profesor. El Defensor del Pueblo ya aquí finalizando esta reunión.